Los artistas michoacanos Marco Antonio Solís Elbuqui y Juan Torres fueron reconocidos con la presea generalísimo Morelos que otorgó el cabildo de Morelia en el 473 aniversario del antiguo Valladolid. El orindo de Ari de Rosales no acudió a la ceremonia, por lo que la medalla será resguardada. Luego de haber sido condecorado, Juan Torres agradeció a su familia, público y personas que lo nominaron, afirmando que continuará trabajando para el bien del Estado compartiendo los conocimientos con sus alumnos. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. El escultor y pintor moreliano Juan Torres, asombrado y agradecido con el cabildo moreliano por haberle otorgado la presea generalísimo Morelos, comentó que fue una grata sorpresa para él que no esperaba. Pues una gran sorpresa para mí, porque jamás imaginé esta situación. Yo estaba muy tranquilo cuando me llegó la noticia de que sería galardonado. Y pues claro que es una sorpresa agradable, ¿no? Pedro Delgadillo, director de operación del Centro Cultural y de Convenciones Tres Marías, considera que Juan Torres es una persona que merece el galardón debido a la destacada trayectoria como artista plástico. Con información de Andra Fernández, informa Coasar TV. Aplausos, risas, suspiros, recuerdos y hasta uno que otro pasito arrancaron de cientos de espectadores los integrantes de las seis tunas que con diversos ritmos participaron en una callejoneada dentro de las celebraciones del 473 aniversario de Morelia. De las 17 a las 22.30 horas de este sábado, la Tuna Universitaria de Morelia, la Real de Don Vasco, la Nicolaita, la del Distrito de Michoacán, la Cuarentuna y la Politécnica del Estado de México, hicieron vibrar al centro de Morelia, donde también en punto de las 21 horas se llevó a cabo un encendido especial de la catedral. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. A 100 días de la llegada del comisionado Alfredo Castillo Cervantes y de la intervención de la Federación en Michoacán, las cosas han cambiado para bien, afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Al término de la entrega de la presa a Generalísimo Morelos, el Ejecutivo Estatal afirmó que ya se está dando la construcción de un nuevo Michoacán y ya no existe la impunidad. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. El Consejo del Poder Judicial de Michoacán separó de su cargo a dos jueces de primera instancia, uno de Morelia y otro de Tacámbaro, por haber realizado actos indebidos en el cumplimiento de su labor, informó Juan Antonio Mangaña de la Mora, presidente del Poder Judicial del Estado. Dos procedimientos distintos que se llevaron, que iniciaron hace algunos meses en un procedimiento en contra de cualquier funcionario del Poder Judicial, ante el Consejo del Poder Judicial que es el órgano garante de llevar a cabo la vigilancia, el funcionamiento de quienes trabajamos en el Poder Judicial. Finalmente, dijo que el año pasado se hicieron 283 visitas de vigilancia e inspección a las áreas jurisdiccionales y administrativas, en donde se amonestaron, suspendieron y multaron a funcionarios que por alguna circunstancia se les levantaron quejas que resultaron procedentes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Provenientes del Estado de México, Cuernavaca, Querétaro y Tlaxcala, más de 1.200 personas integrantes de la ruta turiste arribaron a Michoacán para recorrer durante tres días y dos noches los municipios de Uruapan, Siracuaretiro, Paracho y Chiragüen. Estamos muy contentos recibiendo en Uruapan a 22 autobuses con más de mil personas provenientes de seis ciudades de la República que vienen a iniciar un recorrido de tres días y dos noches por Uruapan, Siracuaretiro, Siragüen, Paracho. Jubilados y pensionados del Issste, en su mayoría, esas personas llegaron a Michoacán en el marco de este programa impulsado por el gobierno federal y estatal para atraer turismo a la entidad. Se prevé que en este viaje dejen una derrama económica superior a los dos millones y medio de pesos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El diputado panista Alfonso Martínez Alcázar denunció que se han cometido mapacherías y marrullerías electorales durante las primeras horas de la jornada comicial para renovar el CEN y el PAN. Asegura que pugnará por la expulsión del partido de quienes resulten responsables. No sé a qué sanción serían merecedores, pero mínimo pugnaríamos porque sean expulsados del partido, porque en el PAN no queremos mapaches, en el PAN no queremos personas mañosas que adopten esas prácticas que siempre criticamos. Martínez Alcázar dijo que es una conducta reprobable, que ahora en el PAN se repitan prácticas antidemocráticas que durante años criticaron. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Con una bolsa en efectivo por 350 mil pesos, se realizó la entrega de premios a los 81 ganadores de los concursos de alfarería, cantería y arte plumario que realizó la Casa de las Artesanías, en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. En el marco de estos concursos se registraron 562 piezas por parte de 339 artesanos y se está haciendo una derrama económica por 359 mil pesos y se están entregando 81 premios. El director de Cazart, Rafael Paz Vega, informó que de los 51 concursos que realizó Cazart en todo Michoacán, se ha incrementado un 30% en premiación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cansados, sudorosos, pero con entusiasmo, se encontraban los más de mil participantes en la novena carrera atlética Camina, Corre y Trota por Michoacán, realizada en el marco del 473 aniversario de Morelia. Esta carrera atlético, recreativa de 5 kilómetros y categoría libre, tuvo como punto de salida y meta la fuente Las Tarascas, para continuar su trayecto por el emblemático acueducto hasta llegar al Templo del Niño de la Salud y regresar al lugar de inicio. El organizador general de la carrera, el excorredor olímpico Enrique Aquino, explicó que el objetivo es impulsar a través de la activación física la reconstrucción del tejido social en el estado. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.